Pues hoy nos reunimos para, simplemente como decía, para renovar la promesa que hicimos en el bautismo. ¿Cuántos cristianos sin darse cuenta, sin darse cuenta, han perdido la luz de la fe? Bueno, en el mundo actual está enrabiado contra los cristianos, contra la fe cristiana. El mundo actual ha logrado entrar en todas las esferas de nuestra vida, que ya no somos capaces de ser fieles a nada. ¿Sí? Entonces, un mundo que abandona a Cristo es mucho peor que un mundo que nunca conoció a Cristo. Entonces, estamos frente a una generación no incrédula, sino apóstata de la fe. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿por qué tantos males en la sociedad, en las familias, por qué tanta guerra y tanta violencia? Por culpa de nosotros. Por culpa de nosotros. Porque no hemos sido fieles a las promesas que recibimos en el bautismo. Ahorita, en unos momentos, yo les voy a pedir que las renueven. Y qué bueno fuera si las tomáramos en serio. Porque nuestra vocación en el mundo es iluminar con la misma luz de Cristo. Ustedes han de estar en todos los rincones de la tierra para iluminar con la misma luz de Cristo. Si no hacemos eso, como lo decía ahorita, no servimos para nada. No servimos para nada. Entonces, toda una fiesta que dura 50 días, a partir de hoy. Toda una fiesta para renovar las promesas del bautismo. Entonces, la fiesta de la Pascua es la fiesta de la alegría. De sabernos unidos a Cristo, muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Y la alegría esta de la Pascua no tiene nada que ver ni con el bienestar material, ni con la ausencia de dificultades, ni con la presencia de la salud. La alegría profunda tiene su origen en Cristo, en poder ser fieles a Cristo. Entonces, por eso, Jesús, unos días antes de morirse, les dice a sus discípulos, yo les daré una alegría que nadie les podrá quitar. Ni el dolor, ni la calumnia, ni el desamparo, ni las propias flaquezas. Nada. Entonces, nos falta el coraje para vivir bien nuestro fe cristiano. El mundo, el mundo lo necesita a ustedes. El mundo lo necesita a ustedes, fieles, sinceros, trabajadores, honestos, buenos padres, buenos hijos, donde quiera que estén. Entonces, con nuestra alegría, con nuestra alegría que nace de la fidelidad a Dios, nosotros hacemos mucho bien a esta sociedad. Entonces, sería importante que hoy, en la primera noche de la fiesta de la Pascua, nosotros le digamos al Señor que queremos ser fieles. fieles en todas las cosas, en lo que Él nos ha confiado hacer, como padres, como hijos, como trabajadores, en todas partes donde estamos. Entonces, a ejemplo de María Magdalena, que persevera hasta el fin, nos debe enseñar a nosotros a buscarlo siempre con fidelidad, a ser fieles en todo lugar y circunstancia a nuestra vida. Y junto, si nos mantenemos juntos con la Santísima Virgen, ella nos ayudará a saber iluminar con humildad, con sencillez, todas las áreas de nuestra vida, los lugares donde nos relacionamos, donde trabajamos, donde convivimos con los demás. Sofridamos de Dios la gracia, de la fidelidad, del coraje para vivir, para ser fieles al bautismo, a las promesas que hicimos en el bautismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.